Team Pot y la Fundación brindando sonrisas, brindando alegrías, brindando alegrías y sonrisas. Tenemos aquí a dejarle, sabemos de que en este momento usted necesita para... Claro, porque nos tienen encerrados y sin comida, un par de viejitos aquí, diga. ¿Cuántas personas vienen aquí? Dos. Son dos y no tienen alimento para estos días de recesión, para estos problemas? No, porque no, es que en el diantier yo no puedo irme a rebuscar, yo reciclo, pero pues, ¿cómo no? Bueno, le dejamos otro quesito a la señora. Bueno, madre. Sí, nosotros vamos a estar muy pendientes de personas así como ustedes para traerles alimento, comida. ¿Qué necesita para acá? Llegamos otro quesito a la señora. Sí. Son macerados. Sí. Usted no puede trabajar. Sí, a él es su esposo, no puede trabajar. No puede trabajar, no, porque está muy viejito. Y en estos momentos de recesión, hay que cuidarlos a ustedes. Mucho cuidado, hay que seguirse lavando las manos, todas las medidas de salubridad, para que ese inconveniente de salud no le moleste. Nosotros vamos a estar muy pendientes de ustedes, ¿listo? Vamos a estar muy pendientes de ustedes, de la salud de ustedes y de traerles alimento, ¿listo? Entonces vamos a buscar más alimento para traerles. ¿Hay algo más para dejarles a ellos? Sí, ya le vamos a dejar algo más. Sí, ya le van a traer algo más para ustedes, ¿listo? Ah, bueno, sí, porque estamos más viejitos que vivimos aquí los dos solitos. Sí. Ah, bueno, tranquila, sí. Sí, no se da cuenta ya. Listo, sí, ahí le traemos arroz, le traemos aceite, le traemos lentejas, también para que tenga comida para estos días que no se puede salir, ¿listo?